Una persona que estaba parada ahí, esperando tomar un bus del Metropolitano. Esperaba un bus en el paradero. Mientras el vehículo llegaba, se distrajo con su celular y esos minutos fueron aprovechados por el raquetero de la avenida Arequipa. Un delincuente que a bordo de una motocicleta arrebata celulares a cualquier hora del día y siempre en esta transitada avenida. Aquí en esta altura me encontraba yo esperando el corredor azul. Y se apersona la moto mientras yo manipulaba mi celular y se acercó a mi persona y me arrebató el celular dándose a la fuga. Las cámaras de videovigilancia de la cuadra 13 de la avenida Arequipa registraron este robo al paso y la precisión con la que comete estos hechos delictivos este delincuente. Bueno, por acá me han comunicado que esa persona atina siempre por acá rondeando, robando celulares. Por la parte de Panamericana Televisión también le han robado a personal de mismo Panamericana. Este joven trabajador y estudiante pide ayuda para identificar a este sujeto o datos de la motocicleta con la que roba para realizar una denuncia formal y ponerle fin a sus hechos delictivos. Sí, tenía esta aplicación del Banco de la Nación y bueno, es un Galaxy J7 Pro. Bueno, no sé. ¿Tenía información confidencial? Sí, sí, tenía información con la que trabajo yo, ¿no? Importante para mí. Estar alertas en la vía pública también contribuye a cerrarle filas a la delincuencia. Y es que así está.